El año 2018 fue la fecha marcada para la llegada del AVE a Urense, pero la paralización que durante años registraron las obras de apertura de la línea echó al traste las previsiones. Sin embargo, el ejercicio pasado arrojó el mejor dato de ejecución presupuestaria de toda la serie histórica de obras de alta velocidad a Galicia. Según la memoria presentada por Adif, el valor de las obras ejecutadas a lo largo de 2018 ascendió a 487 millones de euros. Frente a lo presupuestado, que era de 611, lo que representa un 80% de ejecución. En ejercicios anteriores, muchos fueron los que se quedaron por debajo del 50 e incluso del 30%, por lo que el porcentaje representa un hito. Del presupuesto adjudicado, 223 millones fueron destinados a los subtramos de Urense, así como a las obras en el ramal de dos kilómetros, que unirá la línea del AVE con la convencional en Tabuadela y que está a punto de finalizar Comsa. Algo más de 243 millones se invirtieron en Zamora y 20 millones en la provincia de Valladolid.